Él es el ex novio de Tuli Acosta, Tuli cuenta haber pasado unas situaciones bastante feas y como te repito, como ella dice, de violencia psicológica más que nada. Escuchemos el corte por favor de lo que decía ella del programa de Nati Jota. A ver. Yo creo que lo peor que le puede pasar a uno en esas situaciones es justamente permitir aislarte de tu círculo más cercano. Más allá, uno piensa que el círculo cercano por ahí son los amigos y eso que lo es, pero a mí lo que más me afectó, me cuesta hablar, estoy muy sensibilizada, perdón. A mí lo que me pasó fue que en lo personal soy muy unida a mi familia y fue una época, muchos años, que me aislé mucho incluso de mi familia. Yo soy de Córdoba, mi familia está allá. Entonces fue una relación que fue mucho, hoy en día lo puedo ver, mucho maltrato más psicológico que otra cosa. Incluso hoy en día hay muchas cosas que tengo que sanar, que lo voy a hacer con el tiempo, pero también al haber estado muy expuesta fue por ahí por donde entró todo. Digamos, era un, si me dejas, todo esto se te vuelve en contra vos. Como me amenazas. Exacto. O, ¿qué me querés dejar? Por eso estás conmigo por tal cosa. Entonces, si me dejas, solo me estás confirmando esto. Me pasó que me entregué mucho emocionalmente y al haberme aislado de las personas que me tenían a tierra, pasó que me empecé a creer todo lo que me decías. Porque era el único espejo que tenías. Exacto. Y yo sentía que yo estaba siendo full sincera y transparente. Y de repente tener ese feedback era como, ah, soy esto. Al haber perdido a mi perrita me pasó que era, a él lo veía como todo lo que sea que me decía me hundía el doble. En vez de ayudarme y consolarme y salir adelante con eso, era peor. Y pasaba eso, ¿viste? Siempre en una mínima discusión, desde, no sé, te dejé el vaso acá, siempre la culpa era, vos dejaste eso ahí. Y lo importante que yo aprendí en esa relación es que, por más mínima que sea la discusión y el desacuerdo, nunca dejes como pasar los límites. ¿Sabés qué? Perdón. Si vos sentiste que yo te hice eso, nunca, jamás. Mirá qué diferente sería. En cambio, ¿qué hace? No, no, es feo lo que hace. Redobla la apuesta. A ver, vamos a leerlo, vamos a leer los tweets. Vamos a ver, porque él hizo un descargo también, él citó a su gente a través de las redes sociales. Ya me cansé, gente, vengan que voy a hablar. Voy a hablar. Y le pedí a su público y quiero que lo repliquen por todos lados lo que yo voy a decir ahora. A ver, lo vemos. Vamos a remontarnos al año 2021. Molly, que es la perra que murió, estaba en Córdoba. Y yo le dije, trae tus perros, traelos, 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 no sé qué. Porque cuando íbamos a Córdoba se ponía re contenta de que había su perrito y yo decía, traelos, si es una quita, no pasa nada. Primero que nada, los perros, Tully, son responsabilidad tuya, pues son tus perros. Aunque yo quiera que vivan con nosotros, todos son tus perros. Primero que nada, si se perdieron o algo por el estilo, yo no soy culpable. Cuestión, que claro, Tully era muy famosa, como lo es, y ahí mandó un montón de historias como etiquetando al country de que alguien del country le robó. Y no me acuerdo si fue al día siguiente que yo encontré el perro. Y bueno, sacó una bolsa de consorcio, sacó así, y estaba el perrito muerto. Y esa es la historia, Tully, vos sabés que esa es la historia. O sea, sí, vinimos juntos. No es que yo estaba en la casa, lo ahogé el perro, lo tiré. ¿Cómo voy a hacer eso, boludo? O sea, qué lógica tiene eso. O sea, ¿cómo haría eso? O sea, vinimos juntos y los perros ya no estaban. O sea, claramente, yo no maté a ningún perro, ¿entendés? Y que tres años después, dirás que mi culpa. O sea, maltrato psicológico. ¿De qué, Tully? ¿De qué? ¿De qué? O sea, Tully, así como a vos no te gustaban cosas de mí, a mí tampoco me gustaban cosas de vos. Por eso te corté. Y yo no digo que sea maltrato psicológico lo que me hacías. ¿Entendés? Que me digas, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué puedo decir? Ah, Tully me manipulaba. No, boludo, o sea, me chupó un huevo. O sea, a mí me chupó un huevo, claramente. Por eso cortamos. Arranqué el psicólogo, arranqué el psiquiatra, no tengo problema en decirlo. Seguí mi vida. Entonces, si te molestó que después yo no escuchara tus temas, si eso fue la la violencia psicológica, psicológica, el maltrato psicológico, te pido disculpas. Si alguna vez te maltraté psicológicamente, si te traumé, discúlpame. Te pido, por favor, que ya no me menciones más. Bueno, al final le pido como unas disculpas, pero con una introducción. Pero algo peor, algo peor. Él compara en un momento del video, porque el video es largo, la verdad que es horroroso lo que hace este pibes. Estás en el 7. De. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.